Mi opinión sobre los peluches de Skibidito y Let. Todos sabemos que es Skibidito y Let, la serie de Youtube más popular de los últimos meses, y pues, como todos sabemos, cuando algo se hace popular, le empiezan a ser de una, pues, piratería no oficial. Ya sea, ropa, disfraces, juguetes, y lo del video de hoy, peluches. Estos peluches son, obviamente, del país de China, existen de muchos tipos, como del Spikerman, Camaraman, TV Woman, etc., y pues, en mi opinión, son peluches bonitos, y feos. Feos pues hay varios, como este del G-Man Toilet, tiene una cara que no me agrada del nada, o este del Toilet Soldado del capítulo donde el Titán Spikerman es infectado, lo único que lo salva de que me guste es la tela de camuflaje que usaron para hacerlo, y pues de bonitos, yo digo que el de la TV Woman es el más bonito, o este del Titán Cámara, y pues entre otros que también están hermosos. Y pues esa es mi opinión, que son peluches piratas bonitos y feos, sígueme para más contenido de cualquier cosa que a nadie le importa XD.